No te va a tratar como yo, no te va a pensar como yo, no está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me entrego a comerme a los dos, hoy estás bañando con ella Pero después tal vez no que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente estarás bailando hasta conmigo No como amigos Si antes te hubiera conocido Seguramente estarás bailando hasta conmigo No como amigos Ay, yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Desde ahí me perdí mucho No, no me voy a quitar